Hola amigos, buenos días. Espero que estén bien. El video de hoy vamos a seguir trabajando en la plataforma de animación en Fusion 360. El objeto que tengo acá es una planadora que está construida con MDF 3 milímetros bajo proceso de corte láser. También tiene agregado algunos tarugos de madera para poder generar la estructura en sí. El objeto en su composición tiene muchas piezas, todas estas que ven ustedes acá, muchas de ellas se repiten. Por ejemplo, sobre todo lo que son las ruedas y en el data panel de la carpeta del objeto se puede ver que tengo una rueda que es esta que está acá y esta es la que se ubica en esta posición, en esta posición, aquí atrás y obviamente se repite de forma simétrica en el objeto. Entonces cuando las piezas muchas veces son complejas o tienen muchas partes y piezas es mejor hacerlo aparte, tal como la rueda y después lo inserto en el modelo. Entonces lo primero que vamos a ir a animación, vamos a cerrar esto, esto lo vamos a dejar ahí, lo dejar bien amplio para que se vea de qué estamos trabajando. De hecho aquí el data panel lo puedo mover, entonces si uno observa bien la estructura, como en el otro video habíamos trabajado, existe un panel del modelo y un panel de la línea de tiempo. Acá existe lo que se llama el storyboard y nosotros en el trabajo de hoy con el video vamos a crear tres storyboards diferentes, pero siempre de la misma pieza o del mismo objeto que estamos acá. Acá se ve un poco sucio el modelo porque tiene los orígenes, esos son los orígenes, entonces los vamos a ocultar, de hecho vamos a ocultar todo lo que no, que esté de más o que moleste en la visualización, entonces vamos a dejar solamente el modelo en sí. Ahora vamos a crear un storyboard y cómo lo vamos a designar, yo voy a hacer un storyboard de esta parte que es la parte de la pala, otro storyboard va a ser de la rueda y de su eje, otro storyboard va a ser de la cabina y un último storyboard va a ser toda esta parte acá del motor. Entonces siempre los storyboards que voy a hacer van a estar en vista isométrica, entonces vamos a colocarlo en vista isométrica. Ahora, si ustedes ven, aquí ya se está grabando, se fijan, entonces eso que está ahí lo vamos a suprimir. Ok, tenemos nuestro objeto, vamos a crear nuestro, nuestra primera movimiento de pieza, vamos a sacar el eje, después vamos a desplazar todo lo que es el plato y por último la pala. Entonces vamos a ubicarlo ahí, estamos en el storyboard 1, el eje lo vamos a mover, vamos a crear una línea de visibilidad. Después vamos a sacar esas piezas que están ahí con la M nuevamente. Línea de visibilidad, ok. Voy a retroceder un poco, entonces vamos a ver cómo está quedando esto. Ahí hay un error porque debería haber salido primero el tarugo. Entonces estas piezas que están acá las vamos a colocar posterior a la salida del tarugo. Entonces vamos a tener esto. Vamos a avanzar un poco para que se vea todo el objeto. Siempre en isométrica. Por ahí. Ahora vamos a sacar el plato con la pala. Entonces seleccionamos con la letra M, recuerden eso. Por ahí. Y después la pala la vamos a mover nuevamente. Vamos a crear. Entonces veamos qué pasa en este storyboard 1. Vamos al principio. Ahí tengo un movimiento, el tarugo se está moviendo también el objeto. Ok. Entonces ese storyboard 1 ya está guardado. Vamos a trabajar ahora con otro storyboard. Entonces dice limpio. Ok. Entonces lo vamos a enfocar en la cabina. Vamos a sacar toda la cabina hacia arriba. Vamos primero ahí a borrar lo que viene por preview. Vamos a sacar podría ser la parte de la cabina la que está no a primera vista. Junto. No. Vamos a sacar el techo. Y después voy a ver cómo queda esto. ya. Y después vamos a avanzar un poquitito y vamos a sacar la otra parte de la cabina hacia afuera. Entonces aquí ya tenemos dos storyboards. No es necesario sacar este porque se da por entendido que viene de esta parte el gemelo la pieza. Entonces ahora vamos ok tenemos dos storyboards. Entonces ahora vamos a hacer uno tercero limpio clean vamos a sacar vamos a ver qué piezas son estas entonces vamos hacia arriba la vamos a sacar mover después vamos a sacar vamos a mover nuevamente por ahí y la chimenea entonces vamos a ver cómo quedó esto hay un movimiento extraño de cámara ahí entonces ok se entiende cómo se desprende entonces estos movimientos de cámara los voy a suprimir lo voy a dejar ahí entonces tenemos tres storyboards vamos a hacer uno cuarto que es de la rueda nos vamos a sacar de aquí adelante entonces cero hay un error entonces vamos a volver a hacerlo vamos a volver a cero mover ok vamos a sacar ese componente ese componente y por último ahí se ve que hay un espaciador ok veamos cómo quedó esto ahora ustedes ven que se está moviendo pero en el plano técnico obviamente esto queda estático entonces tengo cuatro storyboards entonces con esos cuatro storyboards nos vamos a pasar a un dibujo técnico vamos a grabar todo esto tenemos nuestro objeto un storyboard dos tres cuatro ok nos vamos a ir a un nuevo diseño pero aquí hay dos alternativas que puede ser desde la animación o del diseño nosotros vamos a probar las dos vamos a ir con la animación entonces te pregunta el formato y yo lo que voy a hacer va a ser un formato grande donde solamente van a estar las vistas explosionadas no el despiece de cada pieza nos vamos a ir con un formato a cero ahí está ok entonces aquí el programa lo está tirando al plano técnico entonces acá te pregunta vamos a cerrar esto te marca el último storyboard nosotros tenemos que generar qué storyboard necesitamos entonces lo vamos a cancelar base y acá aparecen los storyboards recuerda qué es lo que era esto lo vamos a cerrar vamos a empezar con el 1 entonces nos vamos acá nos vamos a colocar en esta posición los 4 y vamos a hacer una lista de materiales posteriormente entonces storyboard 1 que es ese no sé si nos dará un 3 a 1 quedará muy grande y vamos a probar los vamos a vamos a probar con un 3 a 1 formato lleno ahí tenemos uno se fijan ahí aparecen todos los los componentes vamos a colocar el storyboard número 2 no queda guardado ahí está el 3 a 1 entonces ahí está el 2 ahí no aparecen se fijan tenemos el 1 y el 2 vamos al 3 ojalá que no quede muy apretado esto va a quedar muy apretado porque porque cuando yo coloque una lista de materiales el 4 va a estar ahí a ver coloquemos el 3 ahí aproximadamente esto lo vamos a mover de la parte central un poco más arriba igual que este ahora a Fusion 360 le falta mucho por mejorar en lo que es referente el dibujo técnico porque uno siempre empieza a comparar por ejemplo con con Inventor donde Inventor tenía muchas muchas herramientas para poder alinear horizontal vertical vertical incluso en diagonal acá no lo tiene pero a futuro seguramente esto va a mejorar entonces vamos a trabajar con lo que hay no solamente el storyboard 4 3 es a 1 por ahí ok entonces este plano contiene se fijan 4 importaciones de storyboard bueno teniendo esto ya esto ya se puede desplazar lo podemos mover vamos a mover un poquito más acá arriba ok como muy muy grande pero bueno se entiende ahora lo que vamos a crear es una lista materiales una tabla podríamos elegir cualquiera de estos que está acá entonces yo vamos a elegir este la tabla la vamos a colocar la podríamos colocar acá arriba o acá abajo parece que aquí abajo tengo un poco más de aire entonces ahí tenemos lo que es acá aparece acero porque yo no le cambié el material uno lo podría cambiar directamente la pieza entonces aparece de orden de mayor a menor ahí se ve las cantidades etcétera entonces ahora que tenemos eso vamos a empezar a colocar los globos indicativos un balloon este balloon lo vamos a hacer el balloon de patente entonces yo sé que y podríamos compartir ¿no es cierto? según la explosión o sea yo aquí debería acotar solamente las piezas de la explosión no importa que se repitan acá ahí tenemos eso acá tendríamos que tener bueno esta no la voy a copiar nuevamente vamos acá ahora al de la rueda voy a solamente copiar una ya que la pieza es el número 16 ¿no es cierto? ahí lo toma como un componente fíjense y acá de nuevamente vuelvo a repetir no sé por qué lo hace eso fusión no debería ser ok ahora tendría que yo acotar lo que falta acá y el cuerpo y el cuerpo que sería esto que está acá que se ve en esta vista en este storyboard el que se aprecia más junto con esta ¿se fijan? entonces yo voy a trabajar en estas voy a acotar solamente una vez aquí cuando pasa por esta línea de rastreo y no hay otra alternativa se tiene que hacer solamente me faltaría acotar el cuerpo y faltaría a ver creo que bueno el eje lo vamos a acotar también que quedó feo eso lo vamos control z ahí ahí parece que está todo marcado de lo que son las piezas si está bien ok ahí estaría esa es la idea de pasar en un solo plano entonces es beneficioso cuando tengamos que mostrar un gran formato lo podríamos incluso esto obviamente se exporta a pdf lo podríamos pasar a ilustrator poderlo pintar en photoshop etc eso es cosa de ustedes pero la idea está es lo que así trabaja Fusion 360 en cuanto a explosiones voy a hacer otro video más con explosiones separadas por hoja que es prácticamente lo mismo pero es para entender cuál cómo es el comportamiento del programa en sí espero que estén bien y que tengan un buen domingo gracias 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 gracias